Hola chicos, ¿cómo están? Espero que sean de lo mejor como siempre. Bueno, ya ven que mi fondo no es el mismo de siempre. Me he mudado, me he mudado a vivir a Quito. Y bueno, fue una decisión un poquito dura, pero bueno, por acá estamos y tratando de hacer lo mejor posible siempre. Ahora, bueno, este video, como ya vieron en el título, se llama PC Gaming en Ecuador, parte número 2. Aquí hablaremos un poquito más sobre el 2020 y sobre los precios, sobre las configuraciones que se podrían armar. Y sobre un nuevo proyecto que estoy yo emprendiendo. ¿Qué? ¿Cuál es? Pues muchos dirán. He abierto mi propia tienda de PC Gaming, así es, como ya lo oyeron. He abierto mi propia tienda, se llama Technology en Emery. Estará aquí abajo en la descripción. Actualmente todo es online, no tengo local físico y solo me manejo por Instagram en cuanto a las redes sociales de la tienda. Por el momento, aún no he abierto Facebook ni otras redes sociales. Bueno, entonces chicos, por aquí abajo en la descripción tendrán las redes sociales. Bueno, la red social de Instagram de la tienda. Y obviamente mi perfil de Instagram, Facebook y demás para que ustedes puedan preguntarme lo que crean necesario. Y si desean comprar una PC Gaming, algún artículo de PC Gaming o algo así, escríbanme a mi WhatsApp. Yo con todo gusto les ayudaré y pues podrán adquirir la PC de sus sueños. Así que chicos, este mes como les menciono, he abierto mi tienda y he estado manejándola de la mejor forma posible. Así que espero mucho su apoyo con la tienda, les trataré de dar el mejor precio del mercado. No puedo tenerlo al 100%, pero trataré de darles lo mejor posible en cuanto a artículos, en cuanto a configuraciones, asesoría y así. O sea, trataré de darles lo mejor posible para que ustedes se sientan a gusto con el servicio que yo les voy a dar. Porque como les mencionaba, ahora soy yo el dueño de la tienda. Y bueno, no es nada fácil y ahora solo me toca, como les mencionaba, hacer lo mejor posible. Así que bueno chicos, comencemos con el video después de ese pequeño espacio publicitario. Actualmente en el país ha crecido de una manera exponencial el tema del PC Gaming y la verdad me da mucho gusto. Tenemos tanto eventos de PC Gaming o de Gaming, también tenemos más streamers de PC Gaming o de Gaming también y pues más gente que se ha metido a este medio del PC Gaming. Eso significa que estamos creciendo de una manera exponencial y que la verdad está surtiendo efecto y está siendo un buen mercado acá en el país. Entonces eso ha conllevado a que las marcas se fijen un poquito más en este país, ¿no? Pero con el tema pandemia ha bajado un poco el apoyo de las mismas y simplemente se han dedicado a fabricar y vender, fabricar y vender. Porque la demanda está tan alta que solamente es lo que se puede hacer, fabricar y vender. Ya no se preocupan mucho por el marketing o se preocupan mucho por cosas de la gente como tal, ¿no? Entonces eventos este año se han cancelado por montones. Celerity, Comic Con, Budokan. Les nombro uno de los cuantos eventos de los que yo sí participe. Y la verdad esto ha conllevado a que nosotros pues tengamos una escena un poquito más cerrada y más online en todo este tema de la pandemia y cosas así, ¿no? Ahora, los precios en la pandemia se abarataron ciertos costos. No todos los productos, no todos los artículos que se pudieron vender bajaron de precio o así. Más bien subieron por la alta demanda que había. Por ejemplo, las webcams. Las webcams subieron como espuma de precio. Porque antes, por ejemplo, Logitech traía un lote de 100 cámaras cada trimestre y se vendía en el trimestre. Pero ahora, 100 cámaras se venden en una semana o dos semanas. Así que eso ha hecho que por la alta demanda el precio suba de ciertos artículos. Al igual que la tecnología. En realidad, en esta pandemia, el negocio que más estuvo en auge, que más ganó dinero y que más, por decirlo así, estuvo bien y estuvo estable, fue el de la tecnología. Tiendas de PC, mayoristas de computadoras, marcas, todos estuvieron muy bien en ese tipo de aspecto. A nivel laboral, no hubieron despidos, no hubo gente que se quedara sin trabajar. Más bien, trabajaron mucho más que antes. Porque el movimiento de las ventas y compras fue mucho más alto de lo que había antes de la pandemia. Entonces, más o menos con esto que les digo, no quiero que me vayan a decir, Fokers, pero los precios están así asados. Yo les voy a dar los precios que hay actualmente en este país y en los que se puede dar a nivel nacional. Entonces, bueno, para comenzar, esa fue la introducción porque como ustedes saben, en la pandemia, pues en otros mercados, quizás como la hotelería, quizás como la comida, restaurantes. O sea, muchos negocios se fueron a la ruina y literalmente cerraron. De hecho, es muy consecuente ir por la ciudad, por Guayaquil o por Quito, que yo estuve en las dos, así yendo y viniendo. Locales, comerciales, donde dices alquila, se vende o cerrados locales, entonces pasan, pasan. Así que, bueno, para comenzar este tema, les voy a mencionar un poquito de las configuraciones que yo recomiendo en este 2020. Además de la nueva salida de las RTX serie 30, que obviamente ya les sabrán ustedes que están, pues, muy poderosas y a muy buen precio. Y por eso se lo preguntaban, sí, si van a llegar al país, si van a estar acá en Ecuador. Fecha estimada, no puedo darles precio tampoco, pero estoy hablando con alguna de las marcas. Y me mencionaron más o menos una fecha estimada, pero no precios, porque precios aún está un poquito complicado poder darles. Ya que después habrá un problemón si no llega el precio que yo mencioné o que mencionaron las marcas. Así que eso se da cuando ya esté en el país el producto. Y bueno, entonces, comencemos con esto. ¿Estás comenzando en el PC Gaming? ¿Quieres una PC de gama de entrada y así? Pues bueno, te recomiendo, actualmente ya no hay Ryzen 3 3200 en el país. Literalmente se ha agotado y muy poco se ve por ahí. Entonces, en ese caso te podemos recomendar una configuración con Ryzen. Igual, un Ryzen 3 3100 con 16 GB de RAM. Obviamente, dos slots y demás. Además de una mainboard A520, que ya es el nuevo chipset de AMD en gama de entrada. Que la verdad está muy bien. Un SSD de mínimo 240 GB. Y bueno, si no te vas a hacer presupuesto, pues no va a disco duro, pero sí va a SSD. Un case bueno, medianamente bonito. Una fuente de poder de mínimo 500W, 550W. Para que luego a futuro tú tranquilamente puedas actualizarlo sin problema. Y bueno, ese sería el CPU que yo les estaría recomendando. Ya tenemos procesador, mainboard, memoria RAM, unidad de almacenamiento, fuente de poder y case. Que es lo necesario para algo así. Y este procesador, el Ryzen 3 3100, no tiene gráficos integrados. Entonces, yo recomendaría que al menos se compren una tarjeta de video. O se agreguen en esa configuración una 1650 Super. Que para ser gama de entrada está muy bien. Y irán súper bien con esta configuración en cuanto a videojuegos y demás. En esta configuración no van a gastar más de entre 750 a 850 dólares. Que la verdad es el presupuesto recomendado para PC Gaming de gama de entrada. Así que deberían pensárselo muy bien si van a comprar o van a adquirir un computador más económico que eso. Ahora, vamos a la siguiente que es la gama intermedia. Yo ahí sí recomendaría un Ryzen 5 3600. Un Intel Core i5-10400. Entonces, eso es lo que yo recomiendo más o menos en gama media. Con una B460. Casi me voy a la gama antigua, perdón. Con una B460. Y con 16 GB de RAM. Así mismo. Con un SSD de 240 GB como mínimo. Ya saben, 240 GB como mínimo. Porque 120 es muy poco, sinceramente. Por experiencia propia se los digo. Y hasta 240 a veces queda un poco corto. Además de eso, un disco duro de 1 TB. Para que puedan guardar sus juegos, información, etc. Mientras que en el SSD guarden el sistema operativo. Información y problemas que quieran que inicien rápido. Una fuente de poder de mínimo 650 watts. Para que puedan ustedes igual colocar tarjetas y videos un poquito más actuales y así. En cuanto a case. Bueno, también depende de qué case quieran. Depende del precio, lo bonito que esté. La estética. Hay cases desde 70 dólares. Desde 50 dólares. Hasta los 500, 600, 700 dólares. Hay un montón de cases. Así que ya depende más bien de su presupuesto. En esta computadora. Recomiendo colocar como mínimo una 1660 Ti. O una 1660 Super. Aún recomiendo la Ti. Porque igual es una muy buena tarjeta de video. Para gama media. Ahora, si ustedes desean esperar hasta que salgan la serie 30. Para esta gama. Recomiendo la más baja. Que es la 3070. Pero aún así tendrán un poco de mucha potencia en la gráfica. Y no tanto en el procesador y en la mainboard. Así que la serie 30 recomiendo más en gama alta. Para esta gama media pueden seguir aún con una RTX 2060. Con una 1660 como ya lo mencioné antes. Esas son las gráficas que yo recomiendo para la gama media. Hasta una 2060. O una 2070. Y así como que. Exagerando un poquito. 2070. 2060. 1660 Super. En esta computadora. Ustedes nos van a estar gastando más de. Entre unos 1400 dólares. Hasta unos. Que se yo. 1700 más o menos. Por ahí más o menos. Estarán invirtiendo en esta computadora. Que es de gama media. Y que ya va pues con piezas un poco más fuertes. Obviamente depende. Cómo estén los precios en el momento. Yo les puedo decir los precios actuales. Pero de aquí a una semana pueden variar rápidamente. Y así es el mercado del PC gaming. Muy bien. Ahora en cuanto a gama alta. Recomiendo muchísimo. Un. Ryzen 7. 3700X. También tenemos ya Ryzen 9. 3900XT. O 3900X. 3950X. O sea tenemos un montón de procesadores en gama alta. En Ryzen. En Intel tenemos también el i7. 10700. Tenemos el. 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 I9. 10900. Y 10900K. Que son procesadores que yo ya he ensamblado. Acá justamente. Tengo que subir los videos de los ensamblajes que he hecho últimamente. Y bueno. Entonces. Puede ser eso con 32 de RAM. Ya no nos vayamos con 16. Porque si ya tienes un presupuesto un poquito más amplio. Vámonos con presupuestos ya más amplios. Sería 32 de RAM. Sin problema irá muy muy bien. También un SSD aquí sí. Como mínimo de 500 GB. Porque supongo yo que si tienes una PC de gama alta. Es para usarla como una computadora de gama alta. Vas a hacer mucho trabajo. Vas a jugar demasiado. Vas a sacarle la madre a esa computadora. Entonces sí recomiendo. Que se compren un SSD de mínimo 500 GB. Y el disco duro de 1 TB es el estándar. Pero si ustedes quieren agregarle uno de 3 TB, 2 TB, 4 TB. También pueden agregarlo sin ningún problema. En cuanto a Maymure puede ser una Z490. Una B550. O una X570. Que aún están vigentes. En cuanto a AMD o para Intel. Entonces igual aquí abajo en la descripción tendrán todas las specs de cada una de las computadoras. Y bueno. Eso puede ser. Y ahora en cuanto a memorias RAM. Como les dije recomiendo 32 GB. Obviamente de una frecuencia media alta. 3200 o 3600. Depende ya de su presupuesto. O 3000 como mínimo. Y de tarjeta de video ya. Pues aquí tranquilamente pueden esperar a la serie 30. Que ya va a llegar al país. Y pueden colocar desde la 3070 hasta la 3090. Ya depende de ustedes cual quieran agregar. Sin ningún problema. Ustedes podrán hacerlo. Y bueno. Sería eso. Una fuente de poder de mínimo 750 u 850 watts. Para que pueda aguantar el poder de la serie 30. De hecho la serie 30. Hasta donde se. Tiene ciertos wattajes. Por ejemplo. La 3070 va muy bien con unas 650 watts. Pero con 8 pines de conectores de alimentación. La información la tengo aquí en la computadora. Estoy leyéndola. La 3080 con una fuente de 750 watts. Y dos conectores de 8 pines. Que van directamente a la tarjeta de video. Y la 3090 una de 700 con dos conectores también de 8 pines. Pero para ir mejor. Un poquito más sobrado. Si es que van a hacer overclock. O van a sacarle más la madre a la computadora. O van a hacer renders y cosas así. Recomiendo una fuente de poder de 850 watts. Para que así no les haga falta energía. No les haga falta nada. Y tranquilamente puedan usar su computadora lo mejor posible. Sin privarse de la potencia que les puede dar este tipo de computadoras. O este tipo de complementos de componentes para su computadora. Esta gama alta ustedes la pueden encontrar desde los 2000 dólares. O los 1900 dólares. Hasta el tope ustedes lo ponen. Pueden ser 3000. Pueden ser 4000 dólares. Pueden ser 5000. Y a esto ya le pueden agregar ustedes monitor, teclado, mouse, headsets. Todo lo que ustedes quieran o necesiten. Así que tengan al pendiente también eso. Ya depende de su presupuesto. Para saber si le van a agregar monitor. O le van a agregar otra cosa. O X, Y, Z y así. Muy bien. Entonces ahora pasemos a otro tema. Pasemos a la serie 30. ¿Y qué pasará con la serie 30 en Ecuador? Bueno, muchos habrán visto los precios de la serie 30 en comparación de la serie 20 de NVIDIA. La verdad están muy buenos. En realidad están mucho más baratos que la serie 20. Y esto fue una jugada increíble por parte de NVIDIA. Que otra vez deja en jaque mate a AMD. Porque AMD no nos ha traído nada tan bueno en esta generación. Y bueno, veamos qué trae en la nueva. Ahora. Los precios están muy bien. Están muy bajos a nivel Estados Unidos. Europa o países fuera de Latinoamérica. Porque en Latinoamérica lastimosamente tenemos muchos impuestos. Y pues leyes económicas que la verdad se afectan un poquito a la importación de aparatos tecnológicos. Entonces, lo que sí les voy a pedir. Y que ustedes tengan en mente. Si van a adquirir su GPU, su tarjeta de video de serie 30 en Estados Unidos. Es que por favor. Tengan en cuenta que no tendrán garantía local. Hasta donde sea, ninguna de las marcas da garantía internacional aquí en Ecuador. Pues, ¿por qué? Pues no lo sé. Simplemente no lo hacen porque cada marca tiene su región. O sea, cada representante de marca tiene su región y debe manejar su región y vender en su región. Los de afuera no importan o interesan prácticamente. Así que por eso es que por lo general no se suele dar garantía internacional en ciertos productos. Ahora, si la vas a traer bien, hazlo. Es tu dinero. Es fácil. Es barato. Sí, bacán. Pero lo que sí recomiendo es que prestes mucha atención. Porque si no me equivoco, inclusive en la serie 20 cuando recién salió, pasó creo que unos 3 o 4 meses. Llegó a Ecuador y todo. Llegó un precio medio alto. Pero la serie 20 tuvo, me acuerdo, un lote de 20-70 que salieron con las memorias, con las VRAM defectuosas. Y comenzaban a dar artifacts. Que artifacts, bueno, para que dejar una foto es un error donde se ve como unas líneas de colores o así raras en el monitor. Y eso es problema directamente de la tarjeta de video. Así que un lote grande de NVIDIA salió con este problema. O sea, de los chipsets de NVIDIA, de las VRAM. Que no me acuerdo qué marca eran, pero salieron con ese problema de artifacts. Y mucha gente que se compró en Estados Unidos dice sí. Para mandarlas por garantía fue un relajo increíble. Ya que te sale más caro mandarla a Estados Unidos y que luego regresa a tu país. Ahora, si tienes el dinero, hazlo. Pero si no, y solo compraste la gráfica porque la necesitabas y la querías. Pues es un poquito complicado. Entonces, como anécdota, un amigo mío se compró una 20-70. Justamente le vino con ese problema. La compró en Estados Unidos. Quiso reclamar la garantía acá porque no era una Rogue Strix. Y se la negaron. Porque como les digo, no todas las marcas dan garantía internacional. Peormente en artículos como tarjetas de video. Era una RTX 20-70. Y se la trajo a Estados Unidos. Le salió mala. Le salió con el problema de los artifacts. Del artifacts. Y le tocó, pues, mandarla por garantía. O reclamar la garantía. Y simplemente Amazon no se quiso hacer cargo. Si no estoy mal. Y lo que le devolvieron fueron 300 dólares. De lo que le costaba la tarjeta de video. No le devolvieron más. Entonces, la tarjeta creo que le costó como 500 y pico. Y solo devolvieron 300. Entonces, por ahí pueden ver que perdió 200 dólares. Y de paso tenía un piso de papeles muy grande y muy bonito. Entonces, con esos 300 dólares se invirtió un poquito más. Y se compró aquí una 1660 Ti. Así pasa. Entonces, si van a comprar por Estados Unidos. Ten en cuenta que la garantía no siempre es internacional con las marcas. Y si van a tener algún problema. Pues, van a tener que retornarla al país de origen. No digo que a todos les vaya a pasar. Pero la gran mayoría o a algunos sí les va a pasar ese tipo de cosas. En cuanto a comprar localmente. Sí, es un poquito más caro. Pero vas a tener la seguridad de que si compras acá en el país. Vas a tener un respaldo de las marcas. Como lo son Asus, Gigabyte, MSI y BGA. También creo que tiene acá garantía local. Y así. Entonces, sí. Vas a tener garantía local. Y vas a tener el respaldo de que si llega a pasar algo con tu artículo. Te lo van a cambiar. O te lo van a reparar. O como sea. Pero se van a hacer cargo de tu problema. Así que eso está muy bien. Y si van a comprar fuera del país. Espero que sus compras salgan del mejor posible. Y obviamente, chicos. No olviden que si gustan comprar la serie 30 acá en Ecuador. Pues pueden comprarme a mí. Yo estaré posteando en la página de la tienda. Cuando ya lleguen al país. Los precios en los que más o menos estarían. Y así. Así que. Pienes muchachones con eso. Y bueno. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Y si fue así no olviden dejar su like por aquí abajo. Suscribirse si son nuevos. Y comentar que les pareció este video. Que es un poquito diferente. No toqué varios temas en un solo video. Y la verdad. Está muy bien. ¿No? Ahora. Creo que sería eso todo por el día de hoy. Ya les dije. Por favor. Síganme en mi página de Facebook. En Instagram. Como FKS Games. Guión bajo. Yete. O FKS Games. En Facebook. Y también no olviden seguir a la página de la tienda. Que está por aquí. Abajo. Si les hacen ayuda con PC Gaming. O alguna duda. O cosa que necesiten en cuanto a PC. Aquí está su servidor. Fokers Games. Adonis. Les ayuda con su pedido. Así que chicos. Conmigo será hasta la próxima. Me despido. Bye. Ah. Y por cierto. Mi tienda también hace envíos a nivel Ecuador. Así que. Pilas. No hay excusa. No hay excusa. No hay excusa. No hay excusa.